Muy buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas dentro de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Es solicitada por el defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, otra defensora, también doña Daniela Saavedra Murillo, profesional en derechos humanos. Y saludamos a los miembros de los peticionarios y a la legna delegación del ilustre Estado de Bolivia. Me acompaña en el panel el relator para Bolivia, el comisionado Pablo Banuki, así como el comisionado James Cavallaro. Le daríamos el uso de la palabra a los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente y miembros de esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y todas las personas que se encuentran presentes en esta audiencia, tengan ustedes muy buenos días. Vengo a nombre del defensor del pueblo, Rolando Villena Villegas, que no se encuentra presente en esta histórica sesión, debido a que en este momento preside el Consejo Andino de Defensores del Pueblo, por lo que me ha encomendado su representación en mi calidad de delegado adjunto de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, señor presidente, quisiera iniciar esta intervención señalando algunos aspectos generales respecto a la situación de derechos humanos en las dos instituciones que motivan la presente audiencia. Así considerar que históricamente en Bolivia, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana han sido espacios de permanente vulneración de derechos. La violencia física, la discriminación y el abuso fueron conductas recurrentes en la formación de militares y policías. El trato a cadetes, alumnos de institutos y conscriptos, que en su mayoría provienen de áreas rurales y periurbanas, al grado tal que estas conductas sean naturalizadas y una gran parte de la sociedad, incluso los mismos afectados, las conciben como mecanismos de disciplina, de formación del carácter y hasta de hombría. Desde el inicio de sus funciones, el año 1998, la Defensoría del Pueblo ha reclamado permanentemente en el ámbito interno para que estas conductas sean prevenidas y sancionadas, pero además implementó procesos educativos, que si bien fueron asumidos de alguna manera por las Fuerzas Armadas y la Policía, luego de muchos años se ha evidenciado que no afectan en lo sustancial la tendencia y la naturaleza de la cultura de violencia en la formación académica de ambas instituciones. Asimismo, destacar, señor presidente, señores miembros de esta comisión, que la Defensoría del Pueblo ha denunciado en el ámbito internacional la violación de derechos humanos en estas dos instituciones. No obstante, el Estado ha demostrado una falta de voluntad para el tratamiento de diversas temáticas en estas instituciones. Así basta, como ejemplo, señalar que ya van más de nueve años, señor presidente, que no se cumple el compromiso estatal asumido ante esta comisión en el Acuerdo Amistoso 97, quebrado 2005, de incorporar el derecho a la objeción de conciencia en la legislación nacional. En esa misma línea, señalar que en marzo de 2013, nuestra institución alertó de manera pública el incremento de vulneraciones de derechos humanos en el ámbito militar y policial, así como la ineficiencia de las investigaciones que determinaban que estos hechos eran accidentales o casos aislados. En ese entendido, se pidió públicamente sostener reuniones con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con el comandante general de la policía, para sentar las bases de un trabajo conjunto que materializara este nuestro planteamiento. Lamentablemente, nuestra solicitud siempre ha sido denegada. Y por el contrario, el Ministerio de Defensa desplegó una campaña de desprestigio en contra de la Defensoría del Pueblo, acusándola de tener intereses políticos y desviando la atención del problema de fondo. Ante la negativa y con el mismo propósito, se acudió al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, esta iniciativa ni siquiera ha merecido una respuesta de esta autoridad. Creemos firmemente, señor presidente, señores miembros de la comisión, que la situación que viven los conscriptos y los estudiantes en centros de formación militar y policial, en cuanto al respeto y ejercicio de sus derechos humanos, debe ser un tema de preocupación y de intervención de las instancias responsables de nuestro Estado. Más aún si consideramos que nuestro país, como un Estado pacifista que determina así la Constitución, se encuentra en un proceso de profundas transformaciones, a partir de una Constitución que garantiza los derechos humanos y que forma parte del bloque de constitucionalidad y que además tiene en su aplicación un rango supraconstitucional. De esta manera, pido con todo respeto que se permita a los abogados de la Defensoría del Pueblo, Daniela Saavedra Murillo y Fernando Zambrana, sea que me acompañen en este momento, procedan a fundamentar nuestra solicitud. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias a la Comisión Interamericana por la oportunidad que nos ha brindado de informar sobre la situación que hoy nos ocupa. Como hemos señalado, la Defensoría del Pueblo de Bolivia expresa su profunda preocupación por la situación de violaciones de derechos humanos cometidas en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. En este sentido, en atención al breve tiempo asignado para el tratamiento de una temática tan compleja, hemos considerado esencial desarrollar concretamente los tres siguientes puntos. Primero, la existencia de un patrón sistemático de violencia. Segundo, el incumplimiento de los deberes estatales emergentes de la relación especial de sujeción. Y tercero, la adopción de medidas que resultan ser contrarias a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado boliviano. En relación al primer punto, manifestamos que existe un patrón sistemático, ya que, por una parte, la conducta de violencia en las instituciones militares y policiales es recurrente. Además de ello, porque hay una similitud de casos sustentados en lógicas coloniales y en la perpetuación de una cultura de agresión. Y finalmente, porque en dicho patrón prevalece un régimen de impunidad a las violaciones de derechos humanos. En ese sentido, y como se ha puesto a consideración de esta comisión en la solicitud de audiencia, solamente durante la gestión 2012 y 2013, la Defensoría del Pueblo ha informado de la recurrente violación de derechos de 72 personas, de las cuales 12 han perdido la vida de forma violenta. A ello debe sumarse el reporte oficial de 31 de julio de 2013, proporcionado por el Ministro de Defensa ante la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el cual señala que solamente en los últimos tres años, 20 personas han fallecido en recintos militares, teniendo como resultado preocupante cifras totales de 32 trágicos decesos y 60 casos de graves violaciones al derecho a la integridad personal. Es preciso señalar que en los casos informados por la Defensoría del Pueblo a la Comisión, presentan características comunes o idénticas, las cuales hacen notar que estos trascienden del hecho particular de la víctima individual y que reflejan una situación generalizada de violencia en las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. De esta manera, no resulta casual que en la Escuela de Cóndores Bolivianos Escombol, en el departamento de Tarija, donde se imparten los cursos de instrucción, especialización y entrenamiento para efectivos militares, el año 2011, el subteniente Grover Beto Pomaguanto falleciera debido a un traumatismo encéfalo-craneal y la consecuente hemorragia intracranea, producto de una brutal golpiza propinada por sus instructores superiores. Un año después, el subteniente Seoli Espinal Prieto pierda también la vida en la misma escuela militar y con el mismo diagnóstico. Resulta mucho más grave que meses después se produzca la muerte de la enfermera Janet Vargas Santos, persona civil que al encontrarse circunstancialmente en un recinto militar sufrió también un traumatismo encéfalo-craneal que habría sido ocasionado por uno de los autores de la muerte del subteniente Grover Beto Pomaguanto, que hemos reflejado durante la gestión 2011. Acorde a esta misma lógica de perpetuación de cultura de violencia, hemos puesto a consideración suya aquellos casos de conductas vulneratorias recurrentes en los institutos de formación policial, tal como la caída del segundo piso de la Academia Nacional de Policías a Napol en la Ciudad de La Paz, de 53 cadetes que eran perseguidos por sus superiores con pistolas eléctricas y donde resultaron muertos tres estudiantes. Ahora bien, cabe destacar que como represalia a la denuncia presentada por los estudiantes sobrevivientes al año siguiente, vale decir el año 2013, fueron hostigados al extremo, al extremo que una de sus compañeras, la dama cadete Cintia Poma Gutiérrez, fuera coaccionada por su instructor para realizar ejercicios físicos hasta que pierda la vida. Asimismo, el referido instructor ocasionó lesiones graves de consideración a otras cuatro damas cadetes ese mismo día. Cabe resaltar que la violencia en instituciones policiales y militares, como parte de una lógica heredada de desprecio por la integridad del personal de baja gradación, se extiende a lo largo de todo el país y bajo los mismos patrones de conducta. Esto sucedió con tres alumnos de la Escuela Básica Policial en el Departamento de Tarija, quienes fueron torturados por su instructor durante varios días, mismo que a pesar de tener una denuncia por esta grave violación de derechos humanos, luego fue ascendido al cargo de director del precitado centro de formación. Y en dicho cargo incurrió nuevamente en agresiones físicas y psicológicas a una alumna, a quien le causó graves lesiones de consideración. Estos hechos tienen también su correlato en el ámbito militar, realizados contra conscriptos. Así, el año 2013 se conoció el caso de un joven conscripto del Regimiento 7 de Caballería Chichas del Departamento de Potosí, el cual, teniendo prima facie una discapacidad intelectual, fue víctima de torturas por parte de su superior, quien no sólo le privó arbitrariamente de la libertad, sino que durante una semana fue atado de pies y manos para ser repentinamente sumergido en un balde de agua, golpeado y quemado, hasta que fuera rescatado por comunarios del lugar. Además de lo indicado, nos referimos a la existencia de un patrón sistemático, pues como ha señalado reiteradamente esta comisión en casos como María da Peña Fernández y Claudia Yvette González y otras, este tipo de violaciones se ven encubiertas por la ineficacia, la ineficiencia y la falta de debida diligencia de los mecanismos internos, encargados de la averiguación de la verdad histórica de los hechos y la determinación de responsabilidades. En suma, la existencia de una práctica general de impunidad judicial frente a este tipo de casos criminales y la negligencia del Estado de implementar medidas efectivas de prevención. Al momento se evidencia que ninguno de los casos que hemos hecho referencia cuenta con una sentencia condenatoria. Y señalar que fue solo a partir de la comunicación de esta audiencia que el Estado, a través del Ministerio de Justicia, intentó hacer seguimiento a los casos precitados. Así, resulta preocupante cómo en el proceso del subteniente Grover Poma Aguanto, muerto en la Escombol el año 2011, fue retenido por la jurisdicción militar, alegando que se trataban de delitos militares por casi dos años. Y no fue solo hasta que dos años después el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenara su remisión a la jurisdicción ordinaria, tiempo en el cual los testigos y los acusados fueron cambiados a otras unidades militares, evitando con ello la detención preventiva de estos últimos. En esa misma lógica, las Fuerzas Armadas adujeron desconocimiento del paradero de los acusados. Sin embargo, uno de ellos, casualmente, fue hallado dos años más tarde por el Ministerio Público, en dependencias del Comando Principal de las Fuerzas Armadas, cuando habría participado en la muerte violenta de otra persona. Conforme a este proceder, no podemos dejar de mencionar el caso de un conscripto y de un cadete en el Liceo Militar del Ejército en la ciudad de Sucre, quienes perdieron la vida al cumplir la orden impartida por un militar de alta gradación de la Fuerza Aérea Boliviana, de recuperar su vehículo que era arrastrado por las aguas en la crecida de un río. Sobre este particular, resaltar que el militar acusado, es decir, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Bolivia no pudo ser detenido, toda vez que las Fuerzas Armadas dispusieron inmediatamente su cambio de destino a la ciudad de La Paz, donde fungiría como vocal del Tribunal Supremo de Justicia Militar. En relación a este último punto, manifestar que en el ejercicio de dicha magistratura, el acusado cometió una serie de violaciones de derechos humanos, por los que la Defensoría del Pueblo realizó una solicitud de medida cautelar ante el sistema interamericano. Como no podía esperarse de otra manera, al ser este hecho de conocimiento público, el acusado fue nuevamente cambiado de destino, hasta ahora desconocido. Otro elemento que hace patente el régimen de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos en el ámbito militar y policial, se presenta mediante las transacciones inducidas y el desistimiento de las denuncias forzado por parte de las víctimas. Además de la adquiesencia estatal a través de las acciones de convalidación del Ministerio Público de estas formas de conclusión anticipada de los procesos. En este entendido, podemos mencionar el caso del joven conscripto del Regimiento 7 de Caballería de Chichas del Departamento de Potosí, quien fue torturado por casi una semana y cuyo agresor, luego de tres meses de detención, transigió con los familiares de la víctima, por la suma de aproximadamente 3.500 dólares, a partir de lo cual logró su libertad. Por su parte, los alumnos de la Escuela Básica Policial de Tarija, víctimas de tortura, fueron amenazados por el instructor y su abogado, quien además también es docente del Centro de Formación Policial. Hasta que estos alumnos víctimas, estas víctimas, tengan que firmar un documento que eximía de toda responsabilidad al agresor, que ahora además ostenta el cargo de director de la Escuela Básica Policial. Para continuar con la fundamentación, mi colega Fernando Zambrana continuará con los alegatos. Muchas gracias. En relación al segundo punto, la Defensoría del Pueblo sostiene que existe una grave violación a los derechos humanos en el ámbito militar y policial, precisamente porque el Estado boliviano incumple abierta y ostensiblemente sus deberes de respeto y garantía en cuanto a aquellas personas que se encuentran bajo esta relación de mandato. Y se rompen los límites de lo que es el respeto por el principio de razonabilidad y proporcionalidad que impone esa relación especial. De esta manera, si bien es cierto que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana pueden exigir a las personas sujetas a mandato a niveles óptimos de salud mental, física y psíquica a fin de asegurar que éstas cumplan los requerimientos exigidos, no es menos cierto que el Estado tiene la obligación de precautelar por todos los medios los derechos fundamentales, especialmente relacionados con la vida, la salud y la integridad de estas personas. No obstante, como se ha señalado, pues en estos casos no se ha cumplido tal obligación de garantía por parte del Estado, de tal manera que, como hemos visto, no importando el instituto al cual pertenezcan, los derechos han sido vulnerados, como por ejemplo en el caso de los conscriptos, en el cual César Daniel Loza y Alan Álvarez Liusco han perdido la vida, o casos en el que en institutos de formación profesional, militar y policial también, como ha sido el caso de la cadete Cintia Poma y como el caso del señor Luis Germán Estiro Organivia, pues también han perdido la vida. Inclusive, se ha visto trágicos casos, como el relatado por mi colega, en institutos de formación especial, en los cuales se ha llegado a incurrir en privaciones a la vida a través de acciones violentas, como en el caso del subteniente Poma y el subteniente Espinal Prieto. De la misma manera, hablamos de un incumplimiento al deber especial de sujeción, en razón a que no ha habido la ayuda necesaria en cuanto a la prestación de salud de auxilios médicos que han necesitado. De hecho, nos llama la atención que en dos de los casos las víctimas hayan fallecido de camino hacia ciudades o localidades en las cuales sí puede existir un centro de salud especializada donde puedan prestarle los primeros auxilios. Además de lo señalado y vinculado al punto anterior, algo en lo que quiere poner énfasis la Defensoría del Pueblo es justamente el incumplimiento a las obligaciones asumidas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos por parte del Estado boliviano, ya que como es de conocimiento público, el Estado boliviano ha ratificado tanto la Convención de los Derechos del Niño como su protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados. En ese sentido, este último instrumento establece en su artículo 2 que expresamente los estados partes velarán porque no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años y este mismo instrumento pues exige un compromiso expresado y ese compromiso obligatorio que ha sido expresado por el Estado boliviano el 22 de diciembre del 2004 señala Bolivia declara que bajo su legislación vigente la edad mínima para el servicio militar obligatorio en las fuerzas armadas es de 18 años. Sin embargo, en este año, el 23 de enero, se aprueba el Decreto Supremo número 1875, el cual desconoce su obligación y determina que la edad mínima del reclutamiento y conscripción para el servicio militar obligatorio es de 17 años cumplidos, con lo que se incorporan niños a las fuerzas armadas. Y estas medidas legislativas han tenido su correlato en la práctica, puesto que este año que ha pasado hemos tenido que lamentar dos hechos trágicos. Uno, en el que un niño de 17 años que prestaba su servicio militar obligatorio fue obligado a atender la tienda o pulpería de uno de los superiores y al no poder cuadrar el arqueo de la caja, es decir, tener el monto, digamos, que había vendido en el día, fue salvajemente golpeado. De la misma manera, uno de los más trágicos acontecimientos sucedido hace un año, mejor dicho, hace un mes, es que dos jóvenes cadetes o premilitares, después de un periodo de instrucción, fueron llevadas por sus instructores a su casa, donde les incitaron a consumir bebidas alcohólicas, las drogaron, las abusaron sexualmente y mataron a una de ellas, amenazando a la otra de que no denuncie este hecho. Disculpe, tiene 20 segundos, no más, para concluir. Simplemente para llegar a la petición, pues, la Defensoría del Pueblo, en mérito a todo lo señalado, tiene peticiones tanto ante la Comisión Interamericana como para el ilustre Estado boliviano. A la ilustre Comisión solicitamos que se designe un relator especial o un grupo de trabajo para abordar la situación de derechos humanos en el ámbito militar y policial en la región. Asimismo, formule recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia respecto al cumplimiento de estándares de derechos humanos en las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Y finalmente, gestione una observación in loco con la anuencia del Estado boliviano para evidenciar la situación ahora descrita. Y respecto al Estado boliviano, solicitamos que, por una parte, implemente medidas preventivas sobre los derechos humanos, las garantías, límites y restricciones en el ámbito militar y policial, y por otra parte, que incorpora medidas efectivas para la investigación y sanción de aquellas violaciones de derechos humanos acaecidas en instalaciones militares y policiales. Que se impulse la abrogatoria de aquellas normas militares y policiales contrarias a la Constitución Política del Estado, pero en especial que se impulse la inmediata abrogatoria del Decreto Supremo 1875. Muchas gracias por la representación de la institución peticionaria por su intervención. Lamento todo, pero tenemos que cubrir una agenda. Podrán presentar después por escrito lo que estimen conveniente. Tendría la palabra la delegación del Estado, encabezado por el excelentísimo embajador, don Diego Párez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las presentes y todos los presentes. Un saludo a usted, presidente Orozco. Saludo al comisionado Banuki. Un saludo al comisionado Caballaro. De la misma manera, saludar a los peticionarios, representantes del Defensor del Pueblo. El día de hoy la representación del Estado está conformada. Estamos acompañados por el subprocurador del Estado, el doctor Pablo Menacho, y la doctora Liliana Guzmán, también abogada representante del Estado boliviano. Bueno, definitivamente el día de hoy estamos frente a un tema que no solamente sucede en Bolivia, sino en varios países de nuestro continente. Sin embargo, ello no justifica los hechos que justamente fueron mencionados por los peticionarios. Los casos que se han mencionado el día de hoy son casos que se han conocido públicamente y el gobierno inmediatamente ha tomado las acciones que corresponden en estos casos. Y obviamente se ha procedido de acuerdo a la constitución, a la normativa y a los compromisos internacionales que tiene el país. Bolivia es un país respetuoso de los derechos humanos. Es un Estado que justamente respeta sus acuerdos internacionales, respeta todos los compromisos internacionales asumidos y es por ello que en esta gestión, por ejemplo, Bolivia ha sido elegida para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos recibido esta confianza de los países justamente porque Bolivia está mostrando que en esa mirada integral de los derechos humanos vamos cumpliendo con nuestro pueblo, vamos cumpliendo con el país y vamos también cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. La larga historia de la colonización, la larga historia de esta doctrina llamada de seguridad nacional implementada en nuestros países a partir de la implementación de la República no es posible cambiar en dos, tres, cinco, nueve años, diez años. Es un tema fundamentalmente de formación de quienes integran estos espacios y el gobierno desde el primer momento en que justamente hemos asumido esta responsabilidad hemos venido trabajando en diferentes ámbitos. El primer espacio justamente donde se debatieron estos temas fueron durante la Asamblea Constituyente que se desarrolló entre los años 2006 y 2007, donde fue parte del profundo debate entre quienes representaron a toda la población del país en este espacio que fue la Asamblea Constituyente, debatir cuál debería ser el nuevo rol, el nuevo enfoque que deberían tener las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Entonces, este es un tema mucho más amplio, va mucho más allá de los casos específicamente de los que se están mencionando. Desde la misma experiencia profesional, desde la misma experiencia que hemos tenido en el ámbito del gobierno, cuando asumimos el Viceministerio de Educación Superior, hemos tenido la oportunidad de trabajar en lo que fue la universidad policial y la universidad militar. Se ha trabajado ya en el año 2008, 2009 y 2010 en poder hacer una reestructuración curricular de lo que es la formación, tanto en el ámbito militar como en el ámbito policial. Entonces, creemos que debemos seguir fortaleciendo este ámbito, debemos seguir trabajando y nosotros estamos absolutamente predispuestos para trabajar junto con la Comisión en todas las contribuciones que puedan realizar para que podamos ir fortaleciendo este ámbito, el ámbito de la formación, en el ámbito de la prevención y nosotros creemos que ello va a permitir en un tiempo muy breve, en poco tiempo, poder ir cambiando la mentalidad de los seres humanos, la mentalidad de las personas que justamente trabajan en estos ámbitos. Nosotros hacemos bastante énfasis en estos temas y justamente estamos trabajando desde los diferentes espacios, no solamente desde la estructura interna, sino también desde la estructura interna, pero también desde la estructura externa, desde la sociedad, desde los diferentes ministerios, con un compromiso mucho más claro, con una propuesta mucho más integral para que justamente estas situaciones no sigan sucediendo. Para profundizar en cada uno de los temas, yo voy a ceder el uso de la palabra a los representantes del Estado, a su procurador y a la abogada representante del Ministerio de Defensa. Muy buenos días, comisionados. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. A nombre del Estado boliviano, quiero referirme a los puntos que han sido tocados por la Defensoría, a quienes también hago extensivo mi saludo. En primer lugar, hay varias afirmaciones que no son correctas, que han sido establecidas de manera errónea, particularmente los que se refieren a que existiría una supuesta falta de voluntad para el tratamiento de esta temática, de que la formación de los cadetes no es un tema de preocupación por parte del Estado boliviano o que existiría un régimen de impunidad o de ocultamiento por parte del Estado boliviano de toda esta temática. Esto no es verdad desde la, como decía el embajador Pari, 180 años, más de 180 años de colonialismo, no se cambian en nueve años. Hay toda una transformación del Estado desde la legislación vigente, desde la aprobación de la actual Constitución Política del Estado, más que todo que se apruebe el año 2009, ha habido un avance en cuanto a temas normativos. Por eso, esta nueva Constitución establece con mucha claridad un amplio reconocimiento de derechos y libertades y reconoce en más de 200 artículos derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, derechos en grupos de situación de vulnerabilidad, garantías constitucionales, acciones de defensa y transversaliza los derechos humanos en toda su integralidad. Particularmente, lo que hace la nueva Constitución Política del Estado es establecer mayores restricciones y limitaciones para los poderes de los gobernantes a través de un rígido sistema de potestades regladas. El hecho que la misma Defensoría argumenta de que sea el propio Ministro de Defensa quien hubiese ido y ante la Asamblea hubiese denunciado estos hechos, más de 20 hechos, las palabras de la Defensoría, demuestra que existe una amplia transparencia y una denuncia por parte del Estado de todo este tipo de hechos ocurridos. La Constitución Política del Estado actualmente establece, en lo que se refiere a la jurisdicción ordinaria, que la jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por ley. De manera histórica y por primera vez es durante esta gestión del Gobierno del Presidente Morales donde se saca estos casos de fallecimiento de la jurisdicción militar y se los juzga justamente dentro de la jurisdicción ordinaria. Ninguno de los casos de fallecimiento que han mencionado acá los compañeros de la Defensoría están en jurisdicción militar. Han sido tratados como delitos comunes y corrientes dentro de la justicia ordinaria. Dentro de esa voluntad que tiene el propio Estado de avanzar y profundizar en el hecho de que no se sigan sucediendo estos hechos lamentables dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la Policía Nacional, el Estado boliviano también ha tenido una política de inserción de normativa internacional para la prevención de cualquier tipo de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, en febrero del 99 el Estado boliviano ratifica la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El 12 de diciembre del 2005 se promulga la Ley 3298 que ratifica el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El año 2006, mediante Ley 3454, se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Recientemente se ha aprobado la Ley 474, que es del 30 de diciembre del 2013, que crea justamente un servicio para la prevención de la tortura, denominado CEPRED, que es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y dispone que un decreto supremo establecerá su estructura. El 20 de agosto de este año, recientemente, justamente se emite el decreto supremo 2082 que reglamenta la estructura y el funcionamiento del Servicio para la Prevención de la Tortura, el CEPRED, que se aplica en centros de custodia, penitenciarías, establecimientos especiales, establecimientos para menores de edad imputables, en penitenciarías militares, en centros de formación policial, militar y cuarteles militares. Es decir, que existe una amplia voluntad y una profundización por parte del Estado para que se dejen de suceder estos hechos lamentables que están siendo denunciados en este foro el día de hoy. Con relación a los casos específicos, yo le pediría a la representante del Ministerio de Defensa, la doctora Liliana Guzmán, que haga referencia a los casos en específico. Respetables señores comisionados, señores representantes del Defensor del Pueblo, en su calidad de peticionantes y compañeros del Estado presentes. En referencia a la petición emitida por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, cabe indicar que el Ministerio de Defensa, soy representante del Ministerio de Defensa, como organismo político-administrativo de las Fuerzas Armadas, desde la gestión 2006, viene trabajando en el marco de la Constitución Política del Estado, normas internacionales ratificadas por nuestro Estado, y un abanico de normas institucionales con la finalidad de erradicar las vulneraciones a los derechos humanos, la injusticia social, la discriminación, a fin de coadyuvar a la ejecución de políticas de igualdad de oportunidades. Se viene formulando una serie de políticas y estrategias en el marco de los principios y valores de la Constitución Política del Estado, normas internas e internacionales relativas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se han implementado diferentes políticas y programas y acciones de prevención de vulneración a los derechos humanos que consolide el respeto a los derechos humanos en el sector defensa. Entre otras, tenemos el programa para vivir bien en los cuarteles, que está orientado a mejorar el trato al personal de tropa y las condiciones de habitabilidad en las unidades militares en cumplimiento a la resolución 261 de fecha 5 de abril del año 2011. Este programa tiene diferentes componentes que se refieren básicamente al trato debido que los soldados, los premilitares, los alumnos y los cadetes deben recibir el trato en condiciones de respeto del otro, de la otra, así estos sean subalternos. Es decir, que se erradique el maltrato, el abuso, la violencia en la instrucción militar. También tiene el componente de salud adecuando las sanidades operativas para que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan una atención en sanidad oportuna. Uno de los avances fundamentales dentro de este programa, y creo que es uno de los más importantes porque hace a la dignidad de las personas, porque hace a la salud y al derecho a la vida, es el mejorar la alimentación en los cuarteles. Se ha incrementado sustancialmente el presupuesto para la alimentación comparando hace nueve años que prácticamente era paupérrimo, hoy por hoy el presupuesto para la alimentación y la ejecución en el 100% de este presupuesto va a la olla del soldado. Es una decisión de nuestro presidente, compañero Evo Morales, quien también fue soldado y quien vivió la realidad de los cuarteles. Y él siempre aduce a esta experiencia de vida, indicando que cuando él fue soldado, lo que más recuerda fue haber pasado hambre. Y por eso es que ahora los soldados, sus soldados, tienen una alimentación digna en condiciones, bajo los estándares de la OMS. En cuanto a la infraestructura, desde el año 2007 se ha mejorado rotundamente la infraestructura en los cuarteles, construyendo nuevos cuarteles, refaccionando los que estaban en condiciones no adecuadas, implementando los servicios básicos también como un derecho humano al interior de los cuarteles. En los cuarteles existe agua potable, existe electricidad y todos los servicios básicos que un ser humano requiere para vivir cotidianamente. Y también este programa tiene la educación integral. No solamente el soldado acude a tener una instrucción militar ruda y violenta, como lo han mencionado los representantes del Defensor del Pueblo. El soldado es una persona con derechos y por eso mismo se ha trabajado en diferentes actividades, como en la formación integral. Se han implementado 10 institutos tecnológicos que los mismos ya están funcionando y en casi todos los cuarteles existen talleres en diferentes áreas de la mecánica, la carpintería, en computación y se está apoyando para que los jóvenes que no han concluido su estudio secundario continúen en el interior del cuartel sus estudios secundarios o enviándoles a los colegios más cercanos de cada cuartel. El programa de educación y capacitación en derechos humanos, que también es fundamental, que tiene como objetivo principal crear una cultura de respeto al interior de las Fuerzas Armadas, que está básicamente dirigido al personal de cuadros. El personal de cuadros es el que tiene relación permanente en la cotidianidad, en la vida de los cuarteles, de los institutos militares, y son ellos a quienes debemos educar en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y desplegamos una amplia actividad en cursos, talleres, conversatorios, asistencia a ferias, donde interviene el personal de cuadros, capacitando a su vez a los soldados premilitares y alumnos de los institutos militares en esta materia. Hemos avanzado muchísimo en el tema de capacitación, porque como refirieron los miembros de la Defensoría del Pueblo, que las Fuerzas Armadas son una institución históricamente violenta, son una institución donde sistemáticamente se vulneran los derechos humanos. Es probable que así sea, pero puedo decir con certeza y con vehemencia que a partir del año 2006, cuando realizamos un diagnóstico de la situación cuartelaria y de la situación en los institutos militares, llevamos adelante una política contundente de la defensa de los derechos humanos, porque evidentemente hemos encontrado muchas vulneraciones a los derechos que parecían en ese momento natural. Hoy por hoy la situación es absolutamente diferente, pero sin embargo también debo decir que el proceso de cambio no es una orden de cambiar el chip de nuestras mentes o de las mentes de una institución que históricamente fue recorriendo así. Entonces, es un proceso de cambio. Las generaciones que estuvieron sujetas a una formación militar ruda, basada en el avasallamiento a los derechos humanos, con la formación de la Escuela de las Américas, guiada por el imperialismo de los Estados Unidos, ahora tenemos una formación propia, una formación endógena en lo militar y es por eso que los militares están empezando a cambiar. Las nuevas generaciones de militares tienen otra conducta, tienen el respeto del otro, ya no utilizan al soldado para su servicio personal. Eso está absolutamente prohibido y lo puedo decir con vehemencia que esto vivo cada día. También tenemos el programa de igualdad de género, el programa de igualdad de género donde hemos incluido a las mujeres hasta el año 2007, el diagnóstico que hemos realizado, la inclusión de la mujer prácticamente no existía, era del 0.3%, ahora podemos decir que las mujeres están inmersas en un 6.2% de los datos actuales. Es decir, que todos los institutos militares han abierto sus puertas para la inclusión de la mujer. Muestra de aquello es que tenemos una generala de la anterior generación y están postulando ahora otras coronelas, tal vez para también llegar a ser generalas. Para hacer referencia a otros aspectos más, voy a pasar antes la palabra al embajador Pari. En los últimos segundos que nos queda, presidente, es solamente mencionar tres elementos fundamentales. Un primer elemento que no se puede hablar de una permanente vulneración de los derechos humanos ni de que sea un patrón de conducta en el Estado boliviano. Los casos mencionados en el día de hoy son casos que se encuentran en la justicia ordinaria y aún están en proceso de investigación. Un segundo elemento que el Estado boliviano ha decidido darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, un rol más social, un rol de que pueda contribuir en el desarrollo del país, en el vivir bien del país. Y para ello, además, hemos acompañado de la formación técnica para los conscriptos, para las Fuerzas Armadas. Y finalmente, el tercer elemento es que se ha iniciado un fuerte proceso de descolonización por la misma naturaleza del país. El país es un país con amplia representación indígena, con amplia diversidad, y ello hace también que sus Fuerzas Armadas se transformen en este sentido y estamos trabajando desde diversos ámbitos para que ello pueda suceder. Gracias, presidente. Perdón. Gracias. Habrá oportunidad en una dúplica, si desea hacer uso de la palabra. Les solicito su comprensión para poder continuar con la agenda en esta etapa. Entonces, reitero nuestro agradecimiento también a la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia por su presentación. Y antes de cederle la palabra al comisionado relator, don Pablo Banuqui, quisiera destacar que la institución peticionaria es precisamente la Defensoría del Pueblo, lo cual considero es un indicador de fortaleza institucional, ¿verdad? El que sea del Estado Plurinacional de Bolivia, el que sea una institución pública, la que haga uso del sistema interamericano para hacer visible a la propia comisión los problemas y desafíos que enfrenta Bolivia con motivo de diversas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas dentro de las Fuerzas Armadas, así como de la autonomía que debe caracterizar a este tipo de instituciones en cualquier parte del mundo y su compromiso con la causa de los derechos humanos. Es muy bienvenida y gracias también a ambas partes por esta participación. Señor relator. Gracias, presidente Orozco. Mi saludo y agradezco a las ricas informaciones presentadas por los representantes de la Defensoría del Pueblo, a los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y también me gustaría sumarme a la primera observación de Orozco de que esta es una demostración clara de una vitalidad de las instituciones republicanas y democráticas de Bolivia. Me gustaría solo insistir en mi presentación como nuevo relator de Bolivia y ponerme a su disposición y manifestar mi necesidad, mi interés en obtener informaciones, datos, proposiciones, lo que sea, independiente de la decisión de que el Pleno de la Comisión tomará acerca de la solicitud de una comisión especial para una visita a Bolivia. Yo estoy listo para visitar Bolivia como relator especial siempre que necesario. Y también pienso que este tema aquí presentado y planteado es muy importante porque es una especie de resumen y a diferencia de otras audiencias en que las partes muchas veces hablan de dos mundos distintos, de dos países distintos, aquí no hay un diagnóstico y una comprensión de que los problemas sí son problemas que existen, pero en una transición de un cambio entre 500 años, 5 siglos de dominación colonial y ditaduras militares y el ejercicio del derecho de rebelión y masacres y nuevas ditaduras y la doctrina de seguridad nacional que se consolidó por tantos años en el interior especialmente de las Fuerzas Armadas. Entonces, está claro, es la situación de muchos otros países, de mi país de origen. Le me gusta siempre recordar, si me permiten, una síntesis muy importante que hace la pensadora de derechos humanos, Hannah Arendt, cuando define el momento presente siempre como una transición entre un no más y un todavía no. Y aquí las partes hablan de dos situaciones. Hay avances claros y hay el todavía no porque demanda más tiempo. Entonces, su trabajo y el trabajo de la comisión en diálogo permanente con el Estado será siempre hacer una intermediación y una discusión, una colaboración, apoyando las denuncias siempre que eso se impone, en la búsqueda de una comprensión nueva. Y me gustaría solo preguntar, es una cuestión que no interesa solo a Bolivia, interesa a la comisión como todo. También hubo en los años recientes, además de las medidas que ya fueron informadas, algún cambio estructural en la formación militar, que es un tema que o se introduce con vigor en la formación militar, en la formación de las policías, disciplinas claras como sociología para discutir problemas como la pobreza, desigualdad social, derechos a educación, salud, lo que sea, derecho constitucional para una comprensión creciente de cómo es la ingeniería constitucional de una democracia y de una democracia y derechos humanos. Porque este es un problema en que países como Bolivia, como Brasil, que avanzan en una ruta de superación de las violaciones sistemáticas de otros tiempos, muchas veces no logran introducir estos cambios, lo que puede condenar a los países a vivir por más de 10 años, 20 años, una formación militar que es asentada en principios de la guerra fría, de un mundo que ya murió. Gracias. Gracias, relator. Muchas gracias y rápidamente me sumo a los comentarios de mis dos colegas en lo que se refiere a la importancia de que sea una institución del Estado la que puede colocar ese tema. Y también de los comentarios sobre la historia, que no se cambia en pocos años, una historia de muchos años del militarismo, de las dictaduras, de la doctrina de la seguridad nacional, que es un hecho que ha sido reconocido por el sistema interamericano hasta en facios de la Corte. Es una realidad, ha sido una realidad infeliz. Y que la cuestión en que se trata, justamente, y felicito a las autoridades del Estado, es cómo cambiar la cultura. Justamente han destacado distintas medidas que ha tomado en ese sentido, que reconocemos esas medidas y que son importantes. Ahí la pregunta específica que tengo es que una de las formas más creemos en nuestra experiencia en la Comisión contundentes de cambiar la cultura interna de los ejércitos o las fuerzas militares y la fuerza de la policía es a través de lo que en inglés se llama accountability. Es decir, el proceso de mostrar si tú matas, si tú torturas, si tú abusas a los derechos de los conscriptos, de los soldados, va a haber resultados, va a haber sanciones, puniciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende de la justicia. Estoy muy feliz de saber que es la justicia ordinaria que está juzgando estos casos. Lo que quisiera solicitar a las dos partes, y no en los pocos minutos que tenemos, pero sí después por escrito, si hay informaciones detalladas sobre el estado actual de las investigaciones y los procesos en los 20 asuntos de homicidios en los últimos años. Porque yo creo que la forma más, insisto, eficaz de darle el recaudo al interior de una institución castrense de que si no cumple con la norma, si abusa a los derechos humanos de los conscriptos, habrá consecuencias, es a través de la investigación, el juicio y los castigos. Entonces, esa es la pregunta específica que quisiera dejar con el estado y también con la parte peticionaria. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Sí, efectivamente ya se ha señalado la relevancia de combatir la impunidad, particularmente cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, de ahí que sea de la mayor trascendencia que haya resultados en cuanto a que se identifique, procese y sancione a los responsables de tales violaciones. Le daríamos a cada una de las partes un espacio de tres minutos. Evidentemente no va a ser posible agotar o responder las preguntas, pero será muy bienvenida la información que por escrito se sirvan proporcionar a la comisión con posterioridad. Por favor. Gracias, señor presidente. Señores miembros de la comisión, agradecemos las palabras que han vertido respecto al rol de la Defensoría del Pueblo para el tratamiento de estas temáticas y otras que a futuro pensamos presentar. Es evidente, como destaca el comisionado Manuki, y le tomamos la palabra respecto a la visita para evidenciar esta situación más concretamente, que la Defensoría del Pueblo toma en cuenta y ha iniciado su presentación señalando eso, que es un proceso de descolonización que está costando y que va a tomar tiempo y también reconocemos aquello. Sin embargo, en el Todadmía no, que menciona el comisionado Manuki, creo que no podemos dejar de lado la preocupación que expresa también respecto a que, tomando las obligaciones de garantía establecidas por la Corte Interamericana, pues nuestra preocupación va no solo por los 32 casos de muertes violentas que se han dado en las Fuerzas Armadas y la Policía, sino específicamente en el tema de la impunidad, porque al día de hoy no hay ni una sentencia condenatoria respecto a estos casos. El que se haya llevado a la jurisdicción ordinaria efectivamente es un logro, pero no es un logro que ha sido promovido, si se quiere, por el Ejecutivo o por el Estado. Ha sido una lucha de los familiares para que durante dos años que han sido retenidos los casos, o en este último caso, que ha sido el emblemático, el caso POA, se pueda llevar a la jurisdicción ordinaria. Ahora, lamentablemente, no tenemos ahí ningunos resultados. Y lo que nos preocupa a nosotros, como representantes de las víctimas, en todos los casos, o en la mayoría de ellos, es tener un resultado concreto respecto a lo que denomina el comisionado en cuanto a lo que es la accountability. Es ahí, y estamos tratando de nosotros de ser parte de esa construcción y deconstrucción de algunos elementos. La Defensoría del Pueblo ha trabajado desde 1998 en procesos educativos, tanto con la policía como en el ámbito militar. Lamentablemente, el resultado es lo que no estamos viendo. Creo que en estos últimos 16 años hemos podido hacer un análisis muy a mediano plazo de cuál es el resultado de tanta capacitación que se da en derechos humanos. Y evidentemente, es algo que está costando mucho. Gracias. La delegación del Estado. Sí, señores comisionados, gracias por la palabra. Primero, al comisionado Caballaro, sobre los 20 casos, quiero aclarar de manera contundente, no son casos de homicidio los 20 casos. Hay fallecimientos, sí, pero han sido por accidentes fortuitos, en algunos casos, por ahogamiento, porque se cayó de la camioneta. No ha habido dolo, no ha habido maltrato previo en esas muertes. Han sido accidentes, eso se quiere aclarar que seguramente lo vamos a hacer llegar por escrito. Dentro de las medidas, digamos, más contundentes que se ha tomado para castigar en lo interno a las personas que están involucrados en estos casos que se mencionan y en los que podrían venir por las características propias de las Fuerzas Armadas, donde exige también un riesgo en la actividad profesional cotidiana, es que el Ministerio de Defensa, mediante resolución ministerial, ha determinado que estas personas no van a tener un requisito indispensable para el ascenso, que es el certificado de no vulneración a los derechos humanos. Personas que estén en la base de datos, que se denomina oracle en el Ministerio de Defensa, no van a tener ese requisito, por tanto, no van a ascender. Y no ascender para un militar es acabar su carrera profesional para cualquier persona que ha pasado años estudiando y años en su carrera y de pronto se le trunca. Creo que es absolutamente lapidario para cualquier persona. Este es un castigo fuerte. Y también hemos emitido una resolución, ya la 261, que les vamos a hacer llegar, por favor, les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes una carpeta con todo el material, bueno, con algo del material, porque producimos permanentemente. Se ha establecido, se ha prohibido dispensar, dispensar, bueno, se ha establecido dispensar el trato de vida y calidad de vida digna, acorde a las necesidades básicas de todo ser humano en cuanto a la alimentación, dotación oportuna de vestuario, equipo, enseres de uso personal, socorro, acceso al servicio médico y medicamentos, infraestructura en condiciones adecuadas, servicios básicos y otros en institutos militares y a todo el personal de las Fuerzas Armadas. Queda prohibido para el personal militar proporcionar tratos crueles, vejámenes, humillantes y degradantes que atenten a la integridad corporal o psicológica del personal de cuadros, caballeros y damas cadetes, alumnos, soldados marineros, premilitares y personal civil. Queda prohibido el sometimiento a trabajos forzados y arriesgados a los soldados y marineros. Quedan prohibidas las prácticas y ejercicios extremos que atenten a la seguridad física y psicológica o que pongan en riesgo la vida del personal de cuadros, caballeros y damas cadetes, alumnos, soldados marineros y premilitares. Queda prohibido el sometimiento a cualquier forma de servidumbre a soldados marineros, actividades que beneficien a miembros de las Fuerzas Armadas, particulares o empresas privadas. Incorporar en los planes de estudio a lo que hacía referencia el comisionado Paolo Manucci, incorporar en los planes de estudio de la formación militar, programas y currículos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, género e interculturalidad con fines de aplicación práctica en la formación militar, en la vida profesional, aspecto que constituirá una acción preventiva para evitar la exclusión social, la discriminación, la violencia al interior de las Fuerzas Armadas como la violencia de género y todas las normas últimas que se han aprobado en nuestro Estado que protegen a los derechos humanos. Le voy a dar la palabra a nuestro embajador para cerrar nuestra intervención. Muchas gracias. Presidente, para concluir y justamente complementando la respuesta a la consulta que hacía el comisionado Manucci, es que a partir de la aprobación de la Constitución y la nueva estructura normativa del país, es que el cambio fundamental que se hace en lo que son las instituciones militares y policiales es que ya no solamente, o sea, no son instituciones de instrucción militar o policial, sino se constituyen en academias de formación. Es por eso que se crea en el ámbito de las Fuerzas Armadas, se crea la universidad militar y en el ámbito de la policía se crea la universidad policial. Ello permite estructurar una malla curricular, asignar carga horaria a la formación de las personas a impartir asignaturas específicas en diversas temáticas y justamente ello es parte de todo este proceso de transformación que se está haciendo al interior de estas instituciones. Y finalmente, nosotros destacamos lo mencionado por el presidente Orozco cuando justamente menciona que las instituciones defensoras de derechos humanos deben tener justamente esta fortaleza institucional y para ello creemos importante que no asuman posiciones políticas porque justamente el asumir posiciones políticas desnaturaliza su rol. Muchas gracias, presidente. Gracias nuevamente tanto a la Defensoría del Pueblo de Bolivia como a la Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia por su participación en esta audiencia. Será muy bienvenida toda la información complementaria que se sirvan presentar toda vez que se da la Comisión Interamericana continuará monitoreando precisamente este importante tema de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos dentro de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Muchas gracias. Gracias.